¡Avejorro! ¡Rayo exterminador! Están muy altos. Nuestros ataques no funcionarán. ¡Dense prisa! Si los huevos de Induras esparcen sobre Britania, será un desastre. ¡Ya no hay opción! ¡Tengo que usar girasol para acabar con todos! ¡No lo hagas así! Si lo haces, todos los humanos y animales también saldrán heridos. ¡Pero es que ya no hay otro modo de anar! ¡Claro que hay! ¡Porque yo estoy aquí! ¡Banz! ¡Utiliza esto! ¡En tu condición! ¡Deberías sacar su máximo potencial! ¡Siempre supe que lo traías contigo! ¡Eso es! El bastón divino Cox's de todos los tesoros es el mejor diseñado para ataques libres e inesperados. Con Van en esta condición, es capaz de liberar una fuerza tremenda con una increíble velocidad. Lo mejor de todo, es que Cox's use tiene una habilidad especial que aumentará esas cualidades a su máximo nivel. ¡Actívate, tesoro! ¡Pero qué está pasando! ¡Pero qué está pasando! ¡Miles de ellos murieron de un solo golpe! Estoy segura que esta criatura está muy lejos de nuestra comprensión. ¿Tan rápido los destruyó? Pasó mucho tiempo, mis habilidades son torpes. Uno de ellos escapó hacia Leonés. Tenemos que hacer algo. ¡Es una amenaza! ¡Pero qué está pasando! ¡Tan rápido los destruños! ¡Sinco de todo el mundo! 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 ¡Bien! ¡Sinco de todo el mundo! Gracias por ver el video.